¡Hey! ¿Qué rollo familia? ¿Cómo están? Les saluda su amigo de hoy, mañana y siempre su compa TJ. ¿Cómo están? Espero que se encuentren maravillosamente, así como yo me encuentro el día de hoy. Y estoy tan contento que quiero compartir con ustedes un unboxing más de este canal. Sí, y en esta ocasión les traemos, les traigo esta cajita de Gears of War 5, que pues ya me anda por saber qué es lo que trae dentro de esta caja. Y pues dije, pues andaba yo bobeando por ahí por los pasillos de la tienda Walmart aquí en San Diego. Y dije, y pues andaba yo en el área de los videojuegos y todo ese rollo de los funcos. Y me volteé y dije, esa cajita, qué rollo. Ya me acerqué, la investigué, la miré y dije, me la tengo que llevar para compartirla por allá con mi familia, que son ustedes, mi familia virtual, que les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Y pues dije, pues vamos a darle. Vamos a ver qué rollo con esta caja. Vamos a abrirla. La quiero compartir con ustedes. Así es de que acompáñenme. Vamos al unboxing a ver qué es lo que nos depara esta cajilla misteriosa. Así es de que vámonos al unboxing. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí ya en la mesa de los unboxings. Y por supuesto, vamos a proceder a abrir esta caja cortando por aquí este plastiquito, mejor conocido como celofán. Vamos a retirarlo. Vamos a quitárselo. Aquí como pueden ver, aquí este magnífico logo épico de Gears of War 5. Vamos a guardar la navaja para que no me vaya a caer aquí en el pie, porque pues ustedes no están pasando yo para contarlo, pero traigo mis sandalias para andar aquí cómodamente en casa. Y pues vamos a proceder. Ya, ya, ya no nada más retiramos por aquí lo que es el papel celofán. Y listos para abrir la caja. Va. Una, dos, tres. ¡Wow! ¿Qué tal, chicos? ¿Eh? ¿Qué tal, familia? Bueno, aquí dice, Built by Culturefly. Vamos a ver qué es lo que trae aquí. Dice, apreciamos tú a tu retroalimentación. Un código de 50% descuento. Y pues vamos a ver qué es lo primero que se asoma aquí en esta cajita. Son unos calcetines de Gears of War 5. 5, dice aquí, One Size Fits Most. O en pocas palabras, este, que son un italia, pues. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que dice Gears 5. Es un par. Vamos a abrirlos porque pues de eso se trata este, este video, este canal. Miren, aquí podemos ver que dice, este, Hannover Cougars. Sí, que es el, y vamos a quitarle por aquí estos plásticos para poder apreciar bien la calceta o calcetín, como ustedes le quieran llamar. Ahí está, aquí, aquí abajo dice, Gears of War. Sí, como pueden ver. Huelen a nuevo. Sí, así como, como a plástico. Sí, hecho en China. Entonces vamos a separarlos. Vamos a separarlos. Este aquí de lado. Y este, pues vamos a verlo bien. Vamos a tijerearlo. Ahí está, miren. Hannover Cougars. Y acá dice Gears of War. Ok. Entonces vamos a ver qué más trae dentro. Trae, miren amigos, qué tal chicos, esta botella deportiva. Dice que trae por aquí esta tira de cartón que dice Gears of War 5. Y dice libre de BPA, botella para agua. Dice que solamente la laves a mano. Ok. Aquí atrás, aquí abajo, dice Gears 5. Vamos a quitarle esta etiqueta para verla mejor. Para tijerearla bien. Vamos a ponerlo por aquí de lado, esto. Y pues aquí está la botellita, amigos. Bueno, al revés. Aquí para que se vea más completo el logo. Gears 5. Es todo lo que trae la botella. Aquí trae su tapadera. Aquí así tipo, pues tapadera deportiva, ¿no? Para si estás acá en la baica, estás acá corriendo. Aquí está, pues nomás la pachurra, saca como si fuera una bebida de esas Gatorades. O de esas como lo miramos en la tele, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la botella deportiva de Gears 5. Sí, y vamos a ver qué más trae esto. A ver, trae, wow. Aquí trae esta monedita, esta insignia. Que es una, dice aquí que es una moneda coleccionable. Vamos a sacarla por aquí de su bolsita. Para apreciarla mejor. Dijere el logo feroz para verte mejor. Aquí podemos ver esta moneda. Aquí dice Property of the Coalition. Dice propiedad de la coalición. Entonces, ordenado. Ah, gobiernos ordenados. Ordered Governments. Pues aquí pueden ver esta, pues esta moneda. Muy, 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 muy bonita. Me gusta. Vamos a ponerla por aquí de lado. Ustedes díganme qué les va apareciendo aquí abajo en la caja de comentarios. Y ya saben, como siempre, me gusta mucho leer esos comentarios. Y a veces me tardo un poquito en contestar. Pero siempre los leo. Aquí vamos a ver qué dice Gears 5 Coaster Set Two Designs. Dice dos diseños, coaster set. El coaster, ¿cómo le podríamos decir en español? Es como cuando, lo que te gusta es como cuando estás acá pisteando. Y lo usas para poner acá. Pones este en la mesa. Miren, este es el Omen. El rojo y el omen azul. Sí. Vamos a ver qué trae por atrás. Aquí está Gears 5. Dice Built by Culturefly. Sí. Construido por la cultura de la mosca. En culturefly.com. Hecho en China. Sí. Es el olor a nuevo, de las cosas nuevas. Aquí está, miren. Esto es para que pones, lo pones esto en la mesa. Así, o en la barra. Y ahí pones tu cheve, tu bebida, para que cuando sude, pues aquí quede, ¿no? Y no se, no se manche la mesa. Entonces, estos son los coasters en español. Pues, la verdad, se me escapa ahorita cómo se llamen. O sea, ahí dicen, ¿no? Que si se llaman. Pues, como yo no, como yo no, no soy hombre de beber mucho, pues, se me escapa el nombre. Así de que, pues aquí, por último, tenemos esta figura. ¿Cómo la ven, familia? Aquí miren, la parte de arriba dice Gears 5. Estatua de bronce de Clayton Carmine. Ok, pero es figura vinílica. Ok, aquí abajo dice lo mismo. Gears 5. Bronze statue. Clayton Carmine. Vinyl figure. Sí, vamos a ver el fondo. Aquí viene una advertencia que se pueden ahogar por ahí los chamacos. Y, pues, aquí la parte de atrás dice lo mismo. Va bastante sencilla la caja. Vamos a, pues, vamos a abrirle. Abrirla de una vez. A lo que te truje chencha, dicen por ahí. Vamos a utilizar por aquí la perrona. Sí, para romper este sellito que trae aquí. Ok. Vamos a sacarlo por aquí de su caja. A ver qué tal está. A ver qué está. Ahí me van diciendo qué les va apareciendo. Amigos, ahí en los comentarios. Ya saben que les encargo mucho. Escríbanme ahí qué opinan. Qué les parece. Miren, aquí está el Clayton Carmine. Ah, miren, trae su protección ahí en el puño. Nomás por el puro puñito. Vamos a ponerlo por ahí. Vamos a sacarlo por aquí de su molde este transparente. Y aquí... Oh, se le cayó la base. Perdón, eh. Entonces, como pueden ver, aquí está la estatuilla de Clayton. Clayton Carmine. Es de vinil, pero en acabado en color bronce. Sí. O lo pueden ver aquí. Miren, aquí trae su nasher. Aquí en la mano con sus cartuchos. Ahí trae sus botonas. Sí, vamos a irlo digeriendo bien el acabado. Pues muy buen acabado. Se ve muy cool por aquí la pintura en bronce. Aquí trae ese detalle como si fuera un tatuaje. Los tatuajes aquí en el brazo. Aquí, oh, miren. Dice Grub Killer. Sí. Hay tres tatuajes. ¿Qué más trae? ¿Qué más detalle le ven por ahí? Y pues viene con esta basecita negra que se quita y se pone. Ya por si ustedes lo quieren poner ahí para... En display para que todo el mundo, para que vengan y te visiten. ¡Wow! Tienes la estatuilla de Clayton Carmine. Así es. Así. Aquí está, miren, la parte de abajo de la base. Aquí dice Gears 5. Dice construido por Culturefly. Lo mismo, hecho en China. Y a ver. Sí, huele. Huele a plástico nuevo. Como New Car, pero... Pero a New Plastic. Plástico nuevo. Entonces aquí, pues, miren, aquí está el detalle de Clayton. De esta estatuilla de Clayton Carmine. Y pues, así es, amigos. Esto es lo que traía la caja. La estatuilla de Clayton Carmine. La botella deportiva para beber agua. Los, estos... Pues, las posas cervezas, les voy a decir yo. Van a decir. Si ustedes saben cómo se llaman, por favor, ya saben. En la caja de comentarios. Y, este, ¿qué más venía? La monedita. Vamos a ponerlo todo aquí juntito. Sí. Y, pues, por último, las calcetas o calcetines. Sí. Vamos a moverlo. Vamos a acomodarnos aquí que se vea todo muy fregón. Para que ustedes le echen bien el ojo. Aquí está. Ah, me quedó un poco chico. Vamos a mover la mesa. Ahí está todo, miren. Esta mesa, este, que se adapta. Es adaptable. Yo la, así la mandé a hacer. Ja, mentiras. Aquí, este... Ya saben que este canal, pues, es, este, de bajo su presupuesto. Pero, aquí el ingenio es lo que nos sobra. Así es de que, aquí está, amigos. Ya aproximadamente voy a estar comprando ya accesorios para mostrarle mejor las cosas. Aquí están los calcetines, los coasters, que se llaman en inglés. Si alguien ya sabe cómo se llaman en español, para no googlearlo ahorita, pues, pónganmelo ahí en la caja de los comentarios. Y aquí está la moneda. Ah, me echaron unos, unos volados, mira. Águilo mono. Oh, me dolió. Ándale por andar de volado. Bueno, amigos. Aquí está lo que contiene la caja. Los calcetines, los coasters, la moneda, la botella deportiva, la estatuilla de Clayton Carmine. Y la, ah, no, esta no. Esta es mía. Esta no venía en la caja. Así es de que, comentenme qué fue su artículo. Artículo. Artículo favorito. Hasta me pongo nervioso, amigos. A pesar de que digan, no, TJ, ya llevas varios videos y todavía te ponen nervioso. Así es, amigos. Porque a mí me emociona todo esto de hacer los unboxings más tratándose de Gears of War. De una de mis sagas favoritas. Y, pues, no me maten por los pequeños errores. Ya saben que, pues, yo no soy un profesional de esto. Simplemente lo hago de corazón. Con todo el corazón para ustedes. ¿Ok? Así es de que vamos a despedir el video. Vamos para allá. Muy bien, amigos. Pues, de esa manera terminamos con este unboxing. Espero que les haya gustado. Como les digo, a veces, pues, ahí me tengo mis cerrosillos. A veces me dicen, oye, TJ, deberías de hacer un guión para que no te equivoques. No, yo pienso que me gusta más improvisar. Ser yo todo el tiempo. Porque luego escrito se escucha así medio mecanizado. Y, pues, nada mejor que ir, pues, por ahí captando las reacciones. ¿No? De cuando uno va desempaquetando por ahí las cajas de los unboxings. Así es de que, pues, me quiero despedir preguntándoles cuál fue su artículo favorito. Yo tengo dos, ¿sí? Que número uno es la figura de Clayton Carmine. Esta fue mi favorita. Este fue el top uno. Me gustó mucho. Con su basecita. Aquí tienes su base. Nomás que, pues, se le cae. Entonces, por eso decidí mostrarlo así. Y, en segundo lugar, la moneda, esta monedita que está muy buena. Me gustó. Tiene un buen peso, un buen grosor, un buen acabado. Y está muy, muy suave. Así es de que les dejo, pues, de ahí a su disposición la caja de comentarios a ver qué rollo. Cuál fue su producto, su artículo favorito de esta caja de Gears of War 5. Y hablando de ese tema, próximamente voy a tener un sorteo, amigos, acerca de unos códigos que no sé si ustedes sepan, pero Rockstar, la bebida de energética o energizante, tiene unos códigos con los cuales ustedes hacen una cuenta en rockstarenergy.com y ustedes ingresan los códigos y van desbloqueando skins para la Lancer y algunas otras cosas como te da, pues, como una mejora para que tengas más experiencia y te da unos banderines. Así es de que esténse pendientes porque próximamente voy a hacer un video hablando de este mismo tema de Gears of War. Solamente que este ya no se haga más largo de lo que ya es. Pero esténse pendientes, familia, porque voy a hacer un video acerca, me preguntaron acerca del código que viene, que si venía un código en la consola edición Gears of War de unos skins y un personaje. En ese próximo video les voy a hablar de ello y de esta promoción de Rockstar Energy. También vamos a hablar de ellos y en ese video les voy a decir de qué se va a tratar la dinámica para ganar 5 códigos que yo les voy a dar, que son los que se necesitan para desbloquear todo el contenido de eso que es el Rockstar Energy para los skins de las Lancer y todo ese rollo. Ahí ustedes van a saber cómo se los pueden ganar. Los códigos ya los tengo yo listos y no crean que se me ha olvidado el sorteo. Lo que pasa es que he estado bien ocupado y ese sorteo es mucha gente, mucha información, muchos nombres que tengo que, como me lo quise aventar a la vieja escuela a mano, me ha costado trabajo. Pero no crean que los he olvidado. Ahí están los paquetes listos. Ya armé los paquetes en su caja y todo para que cuando tenga los ganadores se van. Son dos a Tijuana y San Diego y dos a todo el resto del país que no es Tijuana, a todo México. Así es de que muchísimas gracias amigos. Espero que les haya gustado este video, estos unboxings que a veces hago por ahí el sacrificio de traerlos. Esta caja tiene un costo alrededor como de 18 dólares, algo así. Como 20 ya con impuestos y demás. Así es de que por si tenían dudas la compré en Walmart en San Diego y tuvo un costo aproximado de esa cantidad. Así es de que pues como les digo, espero que les haya gustado. No se les olvide regalarme un like. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor para que me hagan el paro. Porque pues eso es lo que me ayuda a seguir por aquí adelante porque sé que les está gustando el contenido. Aparte me ayudan con el canal para que el canal vaya pues creciendo y así ir creciendo todos juntos yo con ustedes y traerles más cosas para ustedes. Que por cierto también tengo unos códigos que después en el siguiente video les voy a decir. El siguiente video va a ser de sorteo. Así es de que ahí tengo códigos. Aunque me robaron un código, quiero hacerles por ahí acusarlos. En el unboxing de la consola de Gears of War 5 cometí el error de que por un descuido mostré uno de los códigos del Gold para 14 días creo que era y me lo robaron. De hecho uno de los suscriptores me dijo sabes que TJ tu código de 14 días de Gold era fulano de tal y lo chequé y si era. Entonces boom fui víctima de los amantes de los robacódigos y pues me dio coraje y no. Porque dije chale, dije que mal rollo ¿no? O sea no puede uno descuidarse poquito porque le bajan los calzones a uno. Pero dije bueno a final de cuentas de todos modos se los iba a regalar. Era una solicitud obsequiar a ustedes. Y pero pues solamente que pues quería darle oportunidad de que todos pudieran ganárselo. No, no, no de esa manera. Así es de que pues voy a tener más cuidado para la próxima. Y tú que te robaste ese código. Bueno, ustedes mándenle saludos en la caja de comentarios a esa persona que se robó el código. Porque fue un robo. Así es que todavía tengo otros códigos ahí extra. Que mi buen amigo, mi casi carnal White Tijuana también me regaló unos códigos. Así es de que el próximo video estén atentos porque les voy a regalar. Es un sorteo rapidito de códigos. Así es de que pónganse las pilas. En el siguiente video voy a hablar de las promociones de Gears of War. De los skins, de lo que me han preguntado. Y pues ya nada. Ya, ya. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, campanita, todo el rollo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.